Buenos días, y te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en TecnoCamon 18P. Para empezar, abrimos la aplicación Configuración, y luego más abajo buscamos la pestaña Sistema, en este caso es la última de aquí, y pulsamos aquí arriba la primera opción Idiomas y Entrada de Texto, y pulsamos, bueno, también la primera opción Idiomas, y luego pulsamos aquí más abajo Otros idiomas, y elegimos, por ejemplo, Inglés, bueno, está aquí, entonces pulsamos Inglés de los Estados Unidos, y luego pulsamos aquí a la derecha Aplicar Idioma, y ahora hay que mantener, bueno, en este caso, el idioma del sistema ya está cambiado, si quieres cambiarlo de nuevo a Español, hay que mantener pulsado el idioma y colocarlo en la lista como primero, y bueno, si quieres eliminar uno de los idiomas de la lista, hay que pulsar aquí arriba a la derecha, pulsar Remove, Eliminar, marcamos Español, pulsamos Remove, y confirmamos, y como ves, el idioma español ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.